Quiero ver qué pasa, solamente dije lo que estaba en los medios A mí me vale, mi amor Diciendo que yo soy alcohólica, cocaína Cada que alguien me quiere joder en la vida Me sale con esa estupidez Porque esa señora Me da compasión Bueno, ya sabes quién es el sapo, ¿no? A Cintia clipó porque ella explotó Pero así explotó en contra de Laura Zapata La tildó de sapo Yo creo que las críticas fueron lo que a ti te puso contra Pero no voy a dar ni un centímetro Ni pa' mencionar el nombre de ese sapo ¿Qué está sucediendo entre Laura Zapata y Cintia clipó? ¿Y qué tiene que ver Gustavo Adolfo Infante en todo este asunto? Cintia clipó estalla contra Laura Zapata Diciéndole, la señora es un sapo Todo esto y más te lo contaremos aquí en tu canal Rumores Like Después de su participación en el reality show Secretos de Villanas de Canela TV Laura Zapata y Cintia clipó se enfrascaron en un enfrentamiento verbal Clipó acusó a la hermana de Thalía de ser problemática y mentirosa Durante un encuentro con medios de comunicación La actriz no tuvo reparos en expresar su opinión sobre Zapata A quien calificó como un sapo No puedo hablar de nadie que no esté a mi nivel Perdóname Soy una libélula, una luciérnaga Y la señora es un sapo Afirmó clipó ¿Qué importancia tiene lo que diga esa señora? Si fueran Ángeles Mastreta, Sabina Berman, Adela Micha o Ofelia Medina Que son mis amigas, me preocuparía Pero no voy a perder ni un segundo en mencionar el nombre de ese sapo Añadió la actriz Mostrándose notablemente molesta Sin embargo, Cintia clipó no se detuvo ahí Y continuó con los dichos en contra de Zapata Donde exclamó enérgicamente Observa cuántos programas he realizado Entonces hay personas que nos bendicen con talento Y que además tenemos la fortuna de ser personas que trabajamos bien De manera armónica Mis productores me vuelven a llamar precisamente porque soy profesional Así que váyase a su charco ¿Cuál fue el origen del conflicto entre Laura Zapata y Cintia clipó? En una entrevista para de primera mano La actriz reveló que los problemas con Zapata comenzaron cuando ésta la difamó Al afirmar que una actriz afiliada a la ANDA Había perdido la vida por una enfermedad incurable a causa de clipó Según Cintia clipó Zapata había afirmado que la actriz se quitó la vida porque le negó un tratamiento Ante estas acusaciones Clipó enfatizó Jamás en la vida se ha disculpado por esa difamación La actriz con esta enfermedad se llamaba Lupita Pelayo Y según Cintia se le apoyó hasta el último día La tensión entre estas dos actrices parece no tener fin ¿Qué opinas sobre esta polémica? Asimismo La actriz arremetió contra Gabriela Spánica Quien etiquetó como individuo con trastorno de la personalidad Confirmó que excluyó a ambas figuras del chat del programa En el que participaron debido a que clipó lo originó Esa señora me da compasión porque no la quiso su madre y tampoco la quieren sus hermanas Comunicó Cintia en contra de Laura Zapata Como resultado, la hermana de Thalía ya contrarrestó con un mensaje contundente Aquí hay un tema de discusión interesante ¿Qué opinas sobre este enfrentamiento entre las actrices? ¿Te has preguntado alguna vez cómo se manejan las relaciones en el medio artístico? Sin duda, estas declaraciones están llenas de fuertes emociones A través de un comunicado en Instagram Laura Zapata comunicó que recibió varios mensajes en referencia a un supuesto conflicto entre la señora Cintia Clipo Por lo que en contestación explotó en contra de la actriz Ahora bien, así es como Laura Zapata responde a Cintia Clipo después de haberla llamado sapo Está enojada Me estoy enterando en este momento de su malestar y enojo No tengo la menor idea del por qué ella está tan enojada hacia mi persona Dijo Zapata Aseguró que lo que está sucediendo no es un pleito ficticio para obtener publicidad Y añadió Probablemente ella necesita publicidad y por eso la está buscando Destacó que Cintia está sufriendo, pues al parecer está muy incómoda Por lo que escribió Le deseo que encuentre la paz en su corazón Que su alma se tranquilice porque puede enfermarse Zapata remarcó que no tiene nada que aclarar Ya que subrayó no tengo ninguna molestia y es mejor que lo aclare la señora ¿Qué opinas sobre la reacción de Laura Zapata? ¿Crees que esta rivalidad es genuina o solo busca publicidad? Sin duda, estas declaraciones están llenas de fuertes emociones Finalmente, Laura Zapata le ofreció disculpas a Cintia en caso de que la hubiera ofendido Si algo de mi persona la ha puesto así Le ofrezco disculpas públicas sin saber a ciencia cierta qué es lo que le causa este desasosiego Solo le recuerdo a la señora Clipbo que las personas pueden ofender Pero si tú no tomas sus ofensas, se quedan con quien las emitió Este es un consejo valioso ¿Qué opinas sobre la forma en que están manejando este conflicto? ¿Crees que estas discusiones públicas son beneficiosas o perjudiciales para la imagen de los artistas? Por otro lado, Gustavo Adolfo Infante desencadena la controversia entre Cintia Clipbo y Laura Zapata en Secretos de Villanas 2 Gustavo Adolfo Infante, de 58 años, se convierte en el epicentro de la atención en Secretos de Villanas 2 Al provocar un enfrentamiento entre ambas, sin ni siquiera ser parte del programa Las involucradas son Cintia Clipbo y Laura Zapata Quienes intercambiaron palabras debido a Gustavo Adolfo Infante La primera lo respaldó y la segunda lo criticó En presencia de Cintia Clipbo y Gaby Spanik, de 49 años Laura Zapata compartió su experiencia cuando Gustavo Adolfo Infante me mordió la mano Haciendo referencia a una traición Sin embargo, Cintia Clipbo no permaneció en silencio Y se negó a tomar partido por sus compañeras en Secretos de Villanas 2 Argumentando a mí no me ha afectado La actriz Cintia Clipbo explicó que no podía tomar partido por ninguna de ellas Ya que Gaby Spanik también compartió lo que el comunicador le hizo pasar Y ella no ha tenido una experiencia similar Frente a estas declaraciones, Laura Zapata arremetió contra Cintia Clipbo Tachándola de falsa feminista y afirmando que tendrían que acabarnos para que la defienda Cintia Clipbo dijo Una cosa es el feminismo y la sororidad cuando hay feminicidios Cuando hay abusos de mujeres Laura Zapata le respondió diciendo Ah, nos tienen que acabar para que me defiendas ¿Qué opinas sobre esta confrontación entre Cintia Clipbo y Laura Zapata? ¿Crees que se debería separar la amistad personal del juicio profesional en estos casos? Cintia Clipbo expresó que esto no tiene relación con el feminismo Y que simplemente tiene una experiencia Diferente con Gustavo Adolfo Infante Además de que no lo ve como machista en su trato hacia las mujeres de su familia Yo creo que cada quien debe formarse una opinión de una persona Y yo respeto Y si él se portó mal con ellas Pues está bien Me da mucha cosa el tema Porque a mí me ha ayudado mucho Varias personas lo queremos Cada quien habla como le va en el baile Aunque Cintia Clipbo defendió su punto de vista sobre el periodista de espectáculos Prefirió levantarse y dejarlas hablando Porque no estaba dispuesta a seguir escuchando como ofendían a su amigo Gustavo Adolfo Infante agradeció a Cintia Clipbo por su defensa Y considera injusto que Laura Zapata lo critique por su apariencia física Este conflicto sigue generando fuertes emociones y opiniones encontradas El presentador se expresó acerca de lo ocurrido en el programa Revelando muchos detalles sobre Laura Zapata Tratando de cuidar su imagen y advirtiéndole que si continuaba mencionándolo en ese programa u otro Tomaría medidas Por otro lado, después de que Laura Zapata lo llamara gusano amargo, infame, patas de molcajete sin cuello Gustavo Adolfo Infante consideró injusto que se refirieran a su apariencia física Aseguró que tiene mucho que contar sobre ella e incluso sobre Gaby Spanik y sus procedimientos estéticos ¿Qué piensas sobre la forma en que estas disputas se están manejando en el mundo del espectáculo? Es relevante separar las críticas profesionales de las personales Recuerden, están viendo el canal Rumores Like No olviden suscribirse y dar like a este video Asegúrense de revisar nuestros otros contenidos Para mantenerse siempre informados acerca de lo que acontece en el mundo del espectáculo Nos vemos en la próxima entrega